Agentes de la Policía Estatal Investigadora detuvieron a un sujeto originario del estado de Michoacán, detenido por lesionar a su vecino con un machete durante una riña al calor de las copas. Los hechos ocurrieron en la calle 34 entre las avenidas 18 y 19 de la colonia López Nogales, al filo de las 9 de la noche, el pasado sábado 18 de mayo, cuando Oliverio Bucio Pompa, de 57 años, originario del estado de Michoacán y con domicilio en el lugar de los hechos, ingería bebidas alcohólicas acompañado de Humberto Medrano Reyes, de 64 años de edad. En un momento dado de la conversación se generó una disputa, iniciándose un forcejeo entre ambos. Ebrio y agresivo, Oliverio se introdujo a su vivienda para salir instantes después, armado con un machete con el que agredió a su vecino lesionándolo en la cabeza, para posteriormente darse a la fuga con rumbo desconocido. En tanto, Medrano Reyes era conducido a bordo de una ambulancia de la Cruz Roja al Hospital General, presentando una herida penetrante con fractura de cráneo. Al día siguiente, al realizar las investigaciones del caso, los agentes estatales lograron ubicar al agresor a las puertas de su domicilio, donde de inmediato fue detenido. En su declaración, Buccio Pompa, que tenía rencillas con Medrano Reyes por problemas vecinales y que tras la discusión la víctima lo golpeó primero con un tubo, por lo que él se defendió y lo lesionó con el machete. El agente del Ministerio Público del Fuero Común consignará a Oliverio Buccio Pompa en las próximas horas por el delito de lesiones graves. Con imágenes e información, Alejandro Figueroa, Parapson TV Noticias, Alejandra Ibarra. Gracias por ver el video.